¿Estás grabando? ¿Hago claqueta? Venga, dale. Los que le quieren, le llaman paleto. ¿Esto es así? ¿Te llaman paleto? Bueno, en realidad, me llama... Alguna gente en la radio paleto, algunos compañeros, sí. ¿Por qué? Pero con un cariño tremendo. ¿Pero por qué? Pues porque viene del pueblo, porque viene de Gijón y me faltaba traer una caja de galletas con gallinas y les madriñes puestas en los pies. Entonces, ¿hay, Juanma, periodistas deportivos con más ego que muchos futbolistas de primera división? Eso es difícil, ¿eh? Los futbolistas tienen mucho, mucho ego. Pero hay seguramente más razones para tener ego siendo futbolista que siendo periodista, porque al final, siendo futbolista, eres un ídolo de masas. Y siendo periodista, eres un tipo vilipendiado prácticamente en estos tiempos. Pero hay gente que la quiere mucho en periodistas. Sí, todavía queda gente que admira a periodistas, es cierto. Gente cada vez menos, es verdad. Sí, hay pocos. Se habla de que hay algunos ahí recogidos en una reserva natural en Soria. Como si fueran un dice ibérico, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y tú cómo te llevas con el ego? Pues, claro, yo diría que bien. Pero habrá gente que me conoce que dirá, se ha vuelto gilipollas. Y yo lo que les diría es que lo que tengo de gilipollas ya lo traía de serie. O sea, que era así cuando tenía 20 años y no estaba donde estoy ahora, dirigiendo un programa por la noche. O sea, que creo que bastante bien. Creo que soy bastante normal dentro de este ámbito que a veces es difícil de gestionar. ¿Pero hubo alguna vez en el que familiares, amigos te dijeron, baja un poco? Igual sí, pero yo creo que lo hacían sabiendo que me irían más que conscientes de que era verdad lo que decían. Porque no me lo han vuelto a decir y de verdad, no tengo esa sensación. Todo lo contrario. Creo que, es más, creo que en el cuerpo a cuerpo gano bastante. Es decir, cuando estoy con alguien, una expresión muy habitual es que me digan, coño, pues en persona me caes bien. Con lo cual, es una cosa que... Sí, sin duda. Hay mucho periodista deportivo frustrado, mucho periodista que es un deportista frustrado, que le gustaría haber sido deportista, futbolista, pero no... Seguramente, pero en mi caso yo, por ejemplo, yo desde pequeño quería ser el que contaba los partidos, no el que jugaba los partidos. ¿Nunca tuviste...? Nunca. O sea, de hecho, a mí no me gusta jugar al fútbol, me parece. No, no me gusta porque es un deporte muy lesivo, discuten mucho, chocan, se pegan, entonces yo prefiero deportes donde... En la radio apenas discutís. Claro, yo salgo en bici y no discuto con nadie. Deportes más solitarios. Sí, sí, o el tenis, o el atletismo. O sea, no me gusta el conflicto a la hora de divertirme, entonces el fútbol no deja de ser un deporte de encontronazos y de choque. Pero verlo sí te gusta. Me encanta. Vale, vale. ¿Hay periodistas deportivos a los que hablan de fútbol y no les gusta el fútbol? Seguramente, sí, sí, seguramente. ¿Has conocido a alguno? Sí, hombre, claro, sí, sí. Pero de la misma manera que hay futbolistas a los que no les gusta el fútbol. Es que hay muchos futbolistas que no ven partidos de fútbol. ¿Juegan el partido y después...? Pues en el partido Dios les ha dado ese don y lo juegan y ya está. ¿Sabes historias de deportistas que no se pueden contar por X motivos? Que si salieran a la luz, diríamos que la imagen idílica que tenemos de ciertos deportistas se vendría abajo o se resquebrajaría. Por supuesto. Sí, sí. Pero no de deportistas, de cualquier persona pública. O sea, he conocido tantos en estos años que hay una frase que yo la llevo a gala, que es no quieras conocer a tu ídolo. Hay muchas veces que yo mismo que admiro a un cantante o a un actor y le veo y digo no quiero saludarle o no quiero conocerlo. ¿Sabes? O sea, prefiero tener la imagen de él que tengo sin conocerle. Y en el caso de algunos deportistas, pues es evidente que son mucho mejores sus personajes que ellos como personas. Ahora que tengo amigos que están empezando también como yo, en la industria del periodismo, a veces me cuentan historias de deportistas de primera talla y me voy a casa con otros a mi boca. También hay mucho mito. Hay mucha habladuría. Sí, también hay mucha habladuría, mucho mito y yo creo que tampoco se puede construir ahora que todos son ogros. Lo que pasa es que evidentemente hay alguno que parece la madre Teresa de Calcuta y es un cabrón. O sea, entonces claro, no te puedes quedar con la anécdota como algo general. Y que después hay personas, como todo personas que tienen tanta disposición pública, siempre hago una tarde mala o un día malo. Claro. Totalmente. Puede meter la pata. En esto que dices tienes mucha razón porque, o sea, es decir, yo puedo tener un mal día, estar en una cafetería de Madrid tomándome algo y se me acerca uno y por lo que sea no le sonrío y dirá, joder, este tío. Se la ha subido. ¿Qué es eso? Fíjate, parece que le ha molestado que viniera yo aquí. Y eso me puede pasar a mí, a ti o a cualquiera. Pero en el caso de una persona más relevante, pues claro, se hace la bola de lo que no es. Ya que estamos subiendo al predatorio de The Objective, además trabajando en la cadena de los obispos, ¿cuál es tu relación con la fe, con la espiritualidad, con Dios? Te diría que tengo muy poca relación, en general, con la fe, con la espiritualidad y con Dios. Con la fe porque soy muy pesimista. Entonces, supongo que la gente de fe cree que las cosas van a ir bien. Tienen fe en que todo va a funcionar y que se van a sanar, se van a curar y que hay una vida muy feliz más allá. O sea, con la espiritualidad, poca relación porque soy una persona más bien pragmática. Y con Dios no voy a misa, con lo cual... Hiciste la comunión, ¿no? Sí, y estudié. Es que yo sé lo que pasa, que estudié 13 años con los jesuitas y ya interpreté que había hecho toda mi labor con la iglesia, con asistir a misas semanales en el colegio. Con lo cual yo creo que ya he ido a todas las que tenía que ir. ¿Tienes santo favorito? ¿Santo? Santo favorito. No. No, no. ¿Lo celebras tú santo? No, tampoco. ¿Existe San Juan, Mau? No, San Juan. Ah, vale. Y yo, en teoría, mi santo es el día 24 de junio, que es la noche del 23, que la verdad que es un santo guay, porque es un santo que hay hogueras y me ha tocado un santo que es cojonudo. La gente apenas sale a tomar... Bueno, por eso te digo, que a mí, en mi santo por lo menos, la gente no tendrá quejas. O sea, el día de San Juan es una noche bonita en toda España. Y la última, antes de cerrar el prólogo de la entrevista, el previo, ¿cuál es el peor pecado que puede cometer un ser humano, un hombre o una mujer, el que más rabia te dé? Uf, a ver, yo... Es que es una cosa muy mundana. No sé ni si es un pecado, pero no soporto a los tacaños. No soporto a los tacaños, a los miserables. O sea, eso es algo con lo que no... Pero a los que van a un bar y no... Eso, eso, sí, sí. Es un pecado... Yo sé que la gente dirá, coño, hay pecados peores. Es que, por supuesto, matar, robar, mentir, todo esto, evidentemente. Los pecados capitales, evidente. Pero yo, un tacaño, creo que esconde algo muy oscuro en él. O sea, ¿sabes lo que te digo? Estos que se escaquean de pagar rondas o de que cuando le toca pagar la ronda, él hace que te pidas un café y cuando la tengo que pagar yo, se pide el cóctel más caro de la carta. O de, me voy a ir yendo, que ya después me voy a decir lo que... Justo, justo. ¿Sabes de qué dicen que es muy tacaño? Que hay un mito de casillas, dicen que es muy... Bueno, no, dicen, está totalmente confirmado. O sea, quiero decir, eso está publicado hasta en el BOE. Vale, vale. Juanma Castaño, bienvenido al purgatorio de... Muy buenas. Has pasado la prueba inicial. Sí. Sí, ahora vienen todavía más difícil. Bueno, Castaño es... No es nieto, ¿no es nieto de Pepe Domingo Castaño? No, nieto no. Se dijo que era hijo. Ah, sí, se dijo que era hijo. Si te escucha decir que soy nieto, te mata. Vale, perdón, pues no es... Vale, hacemos como si no lo he dicho. No es nieto de Pepe Domingo Castaño. No, ni hijo. Ni hijo, ni hermano, ni nada. Ni heración. Por desgracia, no voy a pillar nada de la herencia de Pepe. Que es mucha y guantiosa. Por eso te digo. Que son dos cosas que son lo mismo. Me gustaría hacerme una prueba de ADN a ver si me toca algo. Pero no, no, no tiene pinta de que tenga nada con él. Bueno, trabaja la misma cadena, la cadena cope. Bueno, trabaja. Va por ahí a veces. Se la ha ganado el hombre. ¿Eh? Se la ha ganado. Sí, claro, desde luego que se la ha ganado. ¿Y ya cuánto? 80 años, ¿no? No digo la edad de Pepe. Vale. Es periodista deportivo. Presenta y dirige el partidazo de la cadena cope. Programa de referencia en la radio deportiva española. No, de referencia no. Programa líder de la radio española. Es que lo de la referencia se dice cuando no eres líder. Yo ahora que somos líderes lo digo. Pues programa líder de la radio española. Es que cuando es líder láser me lo espetan en la cara en todos los sitios. Con lo cual ahora que lo somos nosotros, pues lo digo yo. Trabaja en Movistar. Sí. Además salió, señora, señor, puede que se acuerde de que salió en Masterchef. Y no solamente salió, sino que ganó en Masterchef. Sí, empató Mick y Nadal conmigo. Esto es como si en Alcoyano sube a primera y gana la liga. No, es mucho más. Difícil eso. Es mucho más porque yo en Masterchef quería irme. O sea, estaba sufriendo cada vez que cocinaba. Y tuve la fortuna de ir avanzando semanas y semanas y contra todo pronóstico acabamos ganando. Bueno, te va bien, te va bien. Es un hecho que te va bien. Estás en la mejor etapa, te voy a decir. Vital. Es que no hay que confundir la etapa personal con la etapa profesional. Pero justo ahora coincide que tengo una buena etapa personal con una buena etapa profesional. Escuché a José Ramón de la Morena en su despedida de Onda Cero, el día que anunció que no renovaba, que dijo algo así como, el éxito cuesta más de lo que vale. El éxito cuesta más de lo que vale. Yo entiendo a José Ramón, porque además es amigo. Es que José Ramón, para llegar a donde llegó, ha sacrificado muchas horas de su vida y ha llegado a su casa a las dos y media de la mañana, muchísimos días de su vida. Sin ver acostarse a sus hijos, sin cenar con sus hijos y sus hijas, sin compartir la vida familiar. La gente dirá, bueno, le pagaban una pasta, evidente. Pero te pierdes una parte de la vida que es muy importante. ¿A ti te compensa, digo? Pues a mí ahora, no sé si me compensa o no, pero desde luego yo estoy en ese momento donde creo que tengo que trabajar para tratar de vivir un poco mejor dentro de unos años. ¿La prensa deportiva en España entiende de derechas o de izquierdas, de ideología? Sí, claro. La prensa deportiva tiene tendencias exactamente igual que la prensa política. Hay una prensa más cercana a Tebas, hay otra prensa más cercana a Rubiales, otra prensa más cercana a Florentino, una prensa que es más del Barcelona, otra prensa que es más aséptica. Hay muchas ideologías dentro de la prensa deportiva. ¿Tú en qué ideología estás? Yo soy sorprendentemente libre porque, te lo digo de verdad, como tengo la sensación de que no me pueden ni ver ni Laporta ni Florentino y como tampoco Tebas y Rubiales me tienen mucha estima, pues me han convertido en una persona que soy capaz de decir lo que pienso pensando lo que digo. ¿Es difícil eso? Pues mira, antes era más difícil y yo creo que ahora es más sencillo porque ahora los clubes, por ejemplo, como no conceden entrevistas, no se relacionan con los periodistas, no establecen relaciones humanas con nosotros, se ha generado ahí una especie de distancia entre unos y otros que yo creo que al periodismo le está dando independencia. ¿Y de que no les importa lo que digan? No, que yo creo que al periodista no le importa que se enfade este jugador, este entrenador o este presidente, porque total, es que ni lo ve. ¿Sabes? Antes, cuando los periodistas viajaban con los jugadores, claro, tú rajabas de un jugador y luego te subías al avión y tenías que cruzarte con el jugador o con el padre del jugador o la novia del jugador y eso era jodido. Ahora, como tú eres un hombre que sale en la radio pero no te permiten ni cruzarte con él, en eso, mucho más libres. ¿Es más difícil ganar al Masterchef que entrevistar a un jugador top o entrevistar a un jugador top que ganar al Masterchef? No lo sé, para mí es casi una X, es casi una X. Ganar al Masterchef es complicadísimo. Voy a decir, muy poca gente en España ganará al Masterchef. Muy poca gente en España. Me encanta decir esa frase, ¿eh? ¿Cuántas personas habrán ganado al Masterchef? Pues, siete o ocho personas. Claro, de 47 millones de personas. Efectivamente, habrá gente, el porcentaje es... Aparte ni se presentan los físicos nucleares y los que ganaron Masterchef. Exactamente, es una cosa maravillosa. ¿Echas de menos el periodismo deportivo más salvaje, más libre, más...? No, justo, ya te digo, que yo ahora lo veo, a veces se pasa de salvaje y libre lo veo bastante, porque no somos... A ver, lo que pasa es que, como muchos periodistas tienen clara su idea, parece que están dirigidos por alguien de atrás, pero en mi caso, yo creo que en el programa en el que dirijo somos bastante independientes y libres. ¿Y el mundo del deporte es más cabrón que el de la política? Digo, ¿hay más envidias, hay más egos, hay más trepas, hay...? No, yo creo que es más difícil de la política. Te lo digo, no tengo experiencia, pero alguna vez que me metía en un charco cuando yo tenía Twitter, en algún comentario político, veía casi más hostilidad ahí que en el mundo del deporte. Sí, sí, y en el mundo de la política hay muchos intereses y también hay cosas muy turbias por ahí. ¿Te preocupa la política? Digo, ¿te interesa? ¿Estás puesto en...? Hombre, me preocupa vivir en un país que tenga unos ideales moderados, por ejemplo. Yo me sitúo mucho en que vivamos todos bien, tratar de tener unos dirigentes que gobiernen para todas las clases sociales, no solo para los poderosos ni solo para los humildes. A mí, voy a gobernar para los humildes, hay que gobernar para todos, porque los poderosos generan riqueza y porque los poderosos necesitan de los humildes para seguir generándola. Entonces yo creo que me sitúo en un punto muy moderado, yo creo que hay demasiados extremos. No me dirás, ¿eres de centro? No, pero te diré que me tiré sin votar, yo creo que voté después del 11M y luego volví a votar en el 2022, las últimas elecciones que hubo en Madrid. Pero desde el 11M, estuve 15 años sin votar, ni europeas, ni locales, ni nacionales, nada. Y la gente me daba caña, pues si no votas no tienes derecho a quejarte. ¿Cómo que no tengo derecho a quejarme? Por no votar. Si yo pago impuestos, además pago una pila de impuestos, ¿por qué no me voy a quejar? ¿Por no votar? No estoy obligado a votar, votar es un derecho, no una obligación. ¿Vas a votar este año? No creo. ¿En nada? Ni en municipales, ni en autonómica, ni en generales. No, no. ¿Eras de no votar? Es muy difícil. Tiene que pasar algo muy gordo para que yo vaya a votar. Es decir, que realmente me toquen mucho los huevos, con algún tema en concreto. No sé si me explico. ¿Qué es el último en que te han molestado, digamos? La pandemia. Sí, en la pandemia, pues ahí fue donde yo quise, reaccioné. Digamos que había un modelo que no te gustaba y otro que sí. Más o menos. Vale. Y hasta ahí puedo leer. Hablando de libertad, es que hace unos días he escuchado a Mario Vaquerizo, que también estuvo en Masterchef, Celebrity, no en tu edición, sino en otra, y estuvo, Vaquerizo dijo en el Prime Time, creo que de Telecinco, vino a decir algo así como, espérate, le dice, mi familia ha vivido una dictadura y yo ahora me siento identificado. Dice, no puedes decir lo que piensas, se supone que habíamos avanzado mucho. Vaquerizo tiene 48 años. ¿Y Juanma Castaño se puede decir? 45. 45. Sois más o menos de la misma. ¿Tienes esa sensación? No. ¿O te parece una absoluta...? No, no, yo respeto la opinión de Mario Vaquerizo. Me acabo de enterar, justo antes de venir a esta entrevista, lo leí porque Jorge Javier le ha metido un palo tremendo en una carta a él y a Alaska. Es que ahora, como no tengo Twitter, me entero de las cosas, me encanta, o sea, no sabes lo bueno que es. ¿Cómo vivir sin Twitter? Seguir mucho más relajado. Bueno, yo estoy en la gloria, estoy en la gloria. Ahora me extraño cuando alguien me insulta. Ahora me insultan y estoy en la gloria. Pero, no sé si, o sea, evidentemente no puedo decir si esto es parecido a una dictadura, pero yo creo que no. Para empezar, no lo es desde el momento en el que puedes hacer esas declaraciones. Es que a mí que alguien salga en Prime Time diciendo, no se pueden decir ya nada, porque estás en Prime Time. No, claro, y aparte ya lo estás diciendo, o sea, que evidentemente esto no vivimos felizmente en una dictadura y espero que nunca volvamos a vivir. Porque hay libertad, quiero decir. Es que se pueden decir cosas. Se ha convertido en un cliché esto de, no se puede decir ya nada. Sí, bueno, pues los llevaba yo a Rusia, a ver qué pueden decir en Rusia. Hay una frase que una vez que escuché, no sé en qué polémica era, en estas que has tenido 200, que en el programa, en el partidazo dijiste una vez, y una frase que me hizo gracia la frase, dijiste, tengo el culo pelado de ser trending topic. Ah, sí, sí, sí. Sí, es que muchas veces la gente del equipo del partidazo, hay una liada en Twitter, somos trending topic, se cagan. Y digo yo, es que ya llevo tantos, o sea, me he visto metido en tantos líos que a veces te haces un poco ya el corazón de ojalata, o sea, no te afecta tanto como, al principio duelo un poco, luego ya te acostumbres. Es decir, que esta entrevista no la retuitearás, ya has abandonado Twitter. No, retuitear no puedo. Si quieres, le digo que la metan en la cuenta del partidazo, sí, puedo utilizarla a mi antojo, pero es que no tengo ni la contraseña. Bueno, es que no tengo la aplicación en el móvil. La borré y no veo. Nada, pero no te ha borrado Twitter, que sigas teniendo Twitter. No lo he, no, pero no lo he borrado para no dar publicidad, es decir, para no, cierra su cuenta de Twitter. Yo lo que hago es no lo uso, ni lo veo, entonces, pero no, la cuenta la dejo ahí. Herrera también se fue, Herrera. ¿Ah, sí? Sí, Herrera ha borrado cuenta de Twitter. No lo sé. Herrera no tiene cuenta de Twitter ya. ¿Antes que yo o después? Pues ya, 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 no sé. Las cosas que han pasado después de borrarme de Twitter... Como tú no la borraste, pues yo daba por hecho que la tenías. Pero él ha eliminado la cuenta de Twitter. Yo es que no la veo. No la veo. Y no hace falta tenerla. Te voy a explicar por qué. Porque yo con los grupos de WhatsApp, yo estoy en varios grupos de WhatsApp. Unos son profesionales, otros son de amigos, otros son de familia. Ahí me llega todo. Si Shakira saca una canción, me llega. Si en los profesionales, si pasa algo con el Atlético, con el Madrid, con la Liga, Negreira, lo que sea, me llega por ahí. Mi familia, si hace buen tiempo Gijón, no tengo que abrir... Me lo dicen. Hay a día que hace Gijón. Me entero por WhatsApp. Podrías subsistir con la presentación de WhatsApp solo. Pero tal cual. Te borras todo. El tiempo... Casi todo me llega por WhatsApp. ¿Instagram si tienes? Instagram tengo. Pero Instagram es otra cosa. Es más amable. Hombre, hay unas vistas maravillosas. Hombre, es una cosa... Instagram está de a gusto. Está todo recién barrido, recién pintado. Es que está todo el mundo muy guapo. Va todo el mundo a buenos restaurantes. Sí, sí, sí. Viaja mucho, todo Dios. No sé dónde saca la gente ni tiempo ni dinero para viajar tanto en Instagram. Todo el mundo te incluye también a ti, que vas a restaurantes y sitios. No, yo sí. Mi felicidad está en los restaurantes y en los vinos. Pero es que hay gente que no hace otra cosa. Bueno. Yo trabajo. Caso Negreira. Caso Negreira. Esto se graba... Pido perdón de antemano. Esto se graba a mitad de marzo. Como sale información todos los días del caso Negreira, pues pasará algo y a lo mejor no comentaremos esto en la entrevista. Yo pido perdón. Pero bueno, por líneas generales, Caso Negreira, lo último que hemos sabido es que han entrado a robar a la casa de la jueza que estaba investigando el caso el fin de semana pasado. Que la Fiscalía Anticorrupción va a investigar el caso por la especial trascendencia del caso y que se ha admitido a trámite toda la denuncia a los dos expresidentes, a el propio Barcelona y demás. ¿Es el escándalo más grande que recuerdas haber contado como periodista? ¿Que haber vivido como...? Es probable. Es probable. Aparte que yo no... Esto que se dice, vamos a esperar que la justicia... Para mí, yo no tengo que esperar. Para mí, que el Barça haya pagado al vicepresidente de los árbitros, en concepto de lo que sea, ya es un escándalo. Porque es una persona que está ostentando un cargo en algo tan relevante como los árbitros, recibiendo dinero de un club que está compitiendo. Con lo cual, es que como eso está admitido, está aprobado y está reconocido, no necesito... Evidentemente, el escándalo sería mucho mayor si ahora sale un árbitro diciendo que el dinero de Negreira se lo daba también a él para que pitara a favor del Barça. Yo no creo que eso ocurra. Pero es que para mí, el daño ya está hecho. Y es que el Barça le pagaba al vicepresidente de los árbitros. Esta mancha ya no se borra, quiero decir. A ver, ¿se borrará con el tiempo? O tratarán de hacernos ver, si es que hay una sentencia de que aquí no ha pasado nada, de que veis cómo somos inocentes. Para mí, es que solo el hecho de pagar esa cantidad de dinero por unos informes arbitrales que no miraban los entrenadores, ni los jugadores, ni nadie, ya significa que tú estabas utilizando fondos del club para una causa que era de todo menos noble. A ti ya te da igual, digo, no te da igual, pero no te importa la sentencia o lo que digan los jueces. Sí, sí, me importa. Me importa porque eso tiene que probar si realmente eso tuvo repercusión en los resultados deportivos. Pero lo que yo digo es que ya el hecho está mal. Es decir, es como si yo contrato, el ejemplo es un poco bestia, pero imagínate que yo contrato a alguien para que te mate a ti. Sí, sería poco agradable. Y no te mata. Por suerte. El delito ya es que yo le contrate. Otra cosa es que luego lo consiga o no lo consiga o me haya engañado a mí y me diga, oye, voy a matarle. Y yo me lo crea y él me engaña y dice, coge el dinero y se pira. Al final yo he cometido un delito, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de pagarle al vicepresidente de los árbitros esa cantidad ya supone una irregularidad salvaje. ¿Tú crees que le vas a utilizar la táctica? Las tácticas me han engañado. Claro, ya la están utilizando. Me han engañado, Madrid está contra nosotros, qué casualidad que somos líderes en la liga, etcétera, etcétera. Es un poco el papel de víctima, pero en realidad no convence más que a los más acérrimos. Eso te voy a preguntar porque el victimismo de Laporta, esto de que se emociona, de la no ofensa de Madrid, del Estado contra la Taluña, del viene a por nosotros, ¿esto le sirve para su clave, para su gente, para cada vez menos gente? ¿O a la gente en Cataluña le cree el discurso? Yo estoy convencido de que un porcentaje muy elevado de gente en Cataluña le compra ese discurso. Y le funciona. Pero él está obligado a dar otro tipo de explicaciones. No vale con decir, vienen a por nosotros. Tienes que decir, ¿por qué le cuadriplicaste el sueldo a la Herrera? Entonces también tiene parte de culpa la afición culé que se cree eso, ¿no? La afición culé está protegiendo a su institución. Está, la culpa la tiene el que paga, no el que luego trata de que el escándalo no vaya más porque la afición culé lo que no quiere es que el equipo tenga sanciones deportivas, que la institución se vea sancionada de una forma grave. Justamente a proteger la institución, entiendo yo que si se ha cometido una falta, que se saque a quien ha cometido la falta. Si tú admites esa falta y esa falta te supone que estás dos años fuera de Europa o tres años fuera de Europa, pues evidentemente, si podemos pasar página, mejor. Yo creo que en eso entiendo la afición. Si un chaval quiere estudiar periodismo deportivo y ve que el día siguiente de que salga el caso Negreira, los dos principales periódicos de Cataluña, el Sport y el Mundo Deportivo, sacan portadas en las que no hay ni una sola mención al caso Negreira, ¿qué aprende el chaval de periodismo? Y dice, ah, pues esto es el periodismo. No, porque no tiene que mirar esos periódicos. Porque evidentemente eso es de todo menos un ejercicio de periodismo. O sea, hay que ser un poco consecuente y ellos mismos, los directores de Sport y del Mundo Deportivo, admitirían que ese día no cumplieron con el deber de informar de lo realmente relevante. ¿Es propaganda? No digo que sea propaganda, porque yo no estoy para dar lecciones a nadie, pero ese día no hicieron una buena práctica de su oficia. ¿Hay periodistas, digamos, que le tienen demasiado cariño al Barça en Cataluña? No, yo lo entiendo. Hay la corriente de que el Barça necesita su prensa y que el Madrid ya tiene la suya. Entonces, se encierran en torno al Barça, que yo lo entiendo absolutamente, hacen una información muy pro Barça, pero eso no debe chocar con el objetivo primordial que es el de ser leal a la verdad y a la noticia. Yo creo que hay cosas muy graves como estas que tienen que superar tu amor al Barça. ¿El Barça es un actor más dentro del independentismo catalán? No, no, no es un actor más, es un actor clave. El Barça es, supongo que será la marca más reconocida de Cataluña. Entonces, cualquier tipo de reivindicación que se pueda hacer dentro del estadio o que tenga por el medio al Barça, tiene una relevancia internacional importantísima. Es más que un club, ¿no? Por supuesto, es que lo es. Es una marca de fe en país, de hacer país. Totalmente, es que es un símbolo y una estructura muy potente en el mundo entero. ¿Tú crees que a los catalanes, y sobre todo independentistas, entiendo yo que les molestó que Messi se fuera del Barça sin decir ni una sola palabra en catalán? Porque yo no se la recuerdo en público hablar nunca en catalán. No lo sé, porque yo tengo la sensación de que a Messi se le perdona todo. O sea, que pueda hablar en el idioma que quiere. Messi es Messi. Y no tengo la sensación de que le censuraran el hecho de no hablar catalán. ¿Seguro? Hay gente diciendo, ¿por qué no habla catalán? No, de verdad, yo conozco muchos catalanes muy independentistas y jamás me han rajado de Messi. O sea... Messi yo creo que pasaba un poco del tema. No, yo creo que Messi tiene... Sí, es libre para hacer lo que le dé la gana. Incluso para no hablar catalán. Desde Cataluña se habla mucho de la caverna. La caverna mediática. ¿Esto qué es la caverna mediática? La caverna es un término que yo creo que se inventó Laporta. No sé si se lo inventó Laporta. La caverna es el término con el que allí se denomina a los periodistas que son, digamos, que somos muy madridistas y que van muy a saco contra el Barça. ¿Conoces a gente de la caverna? Que si los conozco, te doy los números si quieres. Claro, la caverna existe. ¿Están en tu programa alguno? Por supuesto. ¿Y eso es bueno? Hombre, claro. Y tengo de la caverna de Barcelona, también tengo. Es que hay que tenerlos controlados. Siempre hay que tener a un topo infiltrado. En la caverna blaugorana y en la blanca. Pero es malo eso, ¿no? Gente muy madridista. No, no siempre. Gente muy culé. No, precisamente te pueden aportar el punto de vista del aficionado que te está escuchando y que es cercano a esa idea, a esa postura. Al final nosotros hacemos un programa de entretenimiento que trata de divertir y de muchas veces cabrear también al oyente con lo que está escuchando. Siempre que se habla de la caverna, sale el nombre de Florentino Pérez, el presidente de ACS y de Real Madrid. Siempre que se habla de la caverna y del poder en España. ¿Es tan poderoso como parece Florentino? Es muy poderoso. Muy poderoso. ¿Qué es más de lo que parece? No lo sé porque no tengo una vara de medir el poder en este país, pero es evidentemente una persona que ha movido los hilos en España durante muchos años y que es un tío, pues imagínate, un empresario con un poder y con una influencia tremenda. ¿Lo sigue moviendo? Pues no lo sé. Yo dije una cosa que es que yo estoy haciendo el programa. O sea que Florentino ha pedido tu cabeza. No, no lo sé si le ha pedido, pero... ¿Tienes intuiciones? Yo estoy convencido que no le gusto, pero evidentemente no puedo saber más. ¿Has cenado alguna vez con Florentino? ¿Has comido con él? No, no, no. ¿Nunca te he invitado a...? No, me he tomado un café. ¿Te intentó hacer madridista? No, que va. No, no, para nada. Yo creo que sabe que es imposible. Los barcelonistas también saben que es imposible que yo amada del Barça. Eso es lo bueno y yo creo que es lo que les jode a alguno. Es que no me pueden situar ni en el Madrid ni en el Barça. Ni en el Aleti. Es que realmente me da... No sé cómo explicarlo. Las opiniones que yo tengo son opiniones que están totalmente alejadas de la pasión por estos equipos. Porque no siento pasión por ninguno de ellos. ¿Y está muy gestor, como algunos dicen, Florentino? Eso es indudable. Porque las cuentas del Real Madrid ahí están y es un club que ha salido de la pandemia con una salud económica muy importante. Y luego su legado es brutal. O sea, aparte de los títulos, Florentino se irá del Madrid habiendo construido una ciudad deportiva impresionante y dejando un estadio que puede ser el estadio urbano más impresionante del mundo. Con lo cual es que el legado es absolutamente indiscutible. Yo muchas veces lo digo. Nosotros criticamos a Florentino porque trata mal a los periodistas. La gente se la suda eso. La gente lo que quiere son copas de Europa, un estadio muy bueno y un equipo con estrellas. Y eso lo tienen. ¿Y después de Florentino qué? Que es lo que mucha gente se pregunta. Pues no lo sé. Lo he pensado muchas veces. Rafa Nadal, dicen algunos. Yo no lo veo ahí. No, bueno, no puede. No creo que tenga antigüedad de socio. Dinero sí, antigüedad creo que no. Y dinero, ojo. Hay que avalar mucho. Hay que avalar mucha pasta. Hay que avalar mucha pasta. Hay que avalar mucha pasta. Yo creo que eso es un reducido grupo. Menos de los que ganaron Masterchef, fíjate, pueden presidir el Real Madrid. Pues eso es difícil. Sí, sí, es muy difícil. Florentino lo ha blindado. Eso es otra. Su blindaje tiene cierta lógica, que es un blindaje anti-jeques. Que no pueda venir un jeque a hacerse socio del Madrid y a los dos días ser presidente y prácticamente dueño del club. Pero, claro, ha limitado mucho también el número de madridistas que pueden acceder a la presidencia. Es decir, es difícil llegar a ser presidente del Madrid y yo creo que nadie quiere ser presidente del Barça, ¿no? Ahora mismo ser presidente del Barça para mí es un marrón. Por más que digan que no, es un honor y tal y todo esto. Joder, tío, es que el equipo necesita una reestructuración porque está pasado el límite salarial. Se van del Camp Nou porque hay una obra de dos años. El caso Negreira, las palancas. O sea, tío, es que a mí me dan el Barça y me da un ataque de estrés que me muero el primer día. Con lo tranquilo que me gusta vivir a mí. Y en el Madrid, pues es un poco al revés. El Madrid es, pues eres el presidente del Madrid, tío. Es que es otra cosa. Pero, dices, no siento pasión por ninguno de los dos equipos. Pero, por ejemplo, viendo las remontadas del Madrid en Champions... Bueno, disfruté mucho, claro. Pero, quiero decir, no sentir pasión no quiere decir que no me alegre de algunas cosas que les pasan, evidentemente. O sea, es que aparte a mí... Ya te van a llamar madridista con esto. Sí, pero bueno, también me gustó cuando el Barça remontó contra el Paris Saint-Germain. Entonces, me la liaron, ¿sabes? O sea, quiero decir que es que no me van a pillar en esas, no me van a pillar. Pero las remontadas del Madrid me dieron noches de radio absolutamente inolvidables. Y yo, al final, necesito que el oyente por la noche ponga la radio para escuchar algo que sea interesante. A mí, que los equipos españoles estén eliminados de la Champions tan pronto, me viene francamente mal. Porque lo que hace es que no hay partidos interesantes durante la semana. ¿Y ves comparable el hecho de que Sport y Mundo Deportivo no informan al día siguiente del caso Negreira de que hubiera o hubiese programas que no informaran de los audios de Florentino que publicó el Confidencial? Mira, este tema es... Yo tengo muchas dudas. No estoy muy seguro de si hay que emitir o no hay que emitir eso. Porque son unas grabaciones sin consentimiento en un ámbito privado. Bueno, de hecho, el juez creo que le dio la razón a Florentino y dijo que no se podía... Ahí está. Es decir, no tiene nada que ver. O sea, lo otro es una actuación con dinero del club, contratando al vicepresidente de los árbitros, probado con unas facturas y tal. Estos son comidas en un restaurante con un micro debajo de la mesa. ¿Me estás diciendo que tienes dudas a posteriori de si debiste informar o no sobre ello? Sí. Sí, sí. Sí, tengo todas las dudas del mundo, pero es que tener dudas no es malo. Es decir, yo no soporto a la gente que está segura de todo. Yo, es que a día de hoy, si pasara hoy, si hoy me mandan otras grabaciones de alguien, de una persona del fútbol, que le han hecho destranjis y que pone a parir a jugadores, digo, ¿debo emitir esto? Que está grabado sin consentimiento, que está grabado a mala fe, donde no hay nada más que unas opiniones personales de unos jugadores. Otra cosa es que en esas grabaciones digas, mira, he pagado en negro los contratos de este jugador, de este y de este, durante estos años. Ahí está reconociendo un delito. Con lo cual ya digamos que ya traspasa un poco el ámbito meramente ético. Es que ya es un ámbito legal. Pero lo otro tengo muchas dudas. Lo humanizó al presidente. Hubo gente que incluso dijo, ay, qué bien, tienes razón en lo que dice. Pues, eh... La verdad es que hubo mucha gente que dijo, ah, pues tienes razón. Sí, sí, casi ya se está, ligutia, no sé qué, y cacae. Yo solo te puedo decir que hubo mucha gente que no se sorprendió. Sí, bueno, yo escuché a Piora Paco González decir que era habitual verle en comidas, pues digamos que era un ambiente extendido que rajaba de... Sí, sí. Que rajaba. Es rajón. Sí, sí. Sí, sí. Que supongo que menos. ¿Ahora? Supongo yo. Por las noticias que tengo, no ha bajado el pistón. Aunque la hayan publicado eso. No, no, porque vamos, que se siente libre en las comidas para opinar de lo que tenga que opinar. Sí había los audios de Florentino, sí había algunas cosas que dijo sobre algunos medios de comunicación, algunos directores, un tanto inquietantes, no sé si recuerdas. Te lo juro que ya ni me acuerdo, pero vamos, pondría para ir a unos cuantos, pero no veo tampoco mucho escándalo en eso. ¿Por qué ya no hay presidentes tan identificables? Porque recuerdo a Lopera en el Betis o a Lopera en el Depor o a Del Nido en Sevilla y ya nadie sabe quién es el presidente del Betis. Pues porque se ha instaurado un modelo un poco aburrido. La Porta es el último que queda un poco desastirpe. Si vuelve Del Nido al Sevilla es un poco también de ese palo y tal, pero es verdad que antes era una colección de presidentes irrepetible. Sí. Sí. El populismo llegó antes al deporte que a la política. Hombre, sí, sí. Era impresionante. Cuervas, Lopera, Gil, Mendoza. Lopera puede ser mi personaje favorito de la historia de España, de hecho, diría yo. Está Carlos V y... Lopera es irrepetible. Absolutamente irrepetible. Esta anécdota de las cenizas de... Sí, sí. Es una maravilla. Con Carlos Herrera. Con Carlos Herrera, justamente. Sí, sí. Sí, sí. Ahora parece que los que tienen ganas de Gresca y de ser punkis y ser trending topic, parece que se han pasado a la política. Ahora están más moderados los presidentes de clubes que los políticos, casi. Ya te digo que es que, como no tengo Twitter, no me entero de muchas cosas porque además es que... Es tan buena para salir de alguna pregunta. No, no es buena. Esta es de verdad. Por ejemplo, del 8M, no me enteré de casi nada. Cuando yo sabía que el 8M en Twitter era un, vamos, un remanso de unos dicen esto, otros dicen que si el feminismo es esto, otros dicen que tal, no sé. Estuve súper tranquilo. ¿Quieres mandar un mensaje a cámara, si quieres, a la gente de Twitter decirle... Decirle, ya no estoy en Twitter, podéis seguir metiéndose conmigo. No, 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 de verdad. En ese sentido, no me fui por ellos. O sea, no me fui porque se metieran conmigo. Me fui porque es que perdía demasiado tiempo leyendo cosas que... Pero cosas de compañeros que no me aportaban gran cosa y tenía demasiada información. No necesito tanta información de todo. Gracias, estamos sobreinformados. Totalmente. Es que, de verdad, es mucho más sano caminar por la calle sin saber tantas cosas. Se ha perdido el hecho de que de los personajes públicos, como Juanma Castaño, por ejemplo, sepamos ya demasiado. Hay que saber menos cosas de la gente pública. Totalmente. Que mantengamos el misterio. ¿Cómo has perdido el misterio? Claro, es que es muy importante eso. Yo, por ejemplo, ya el tema este de cuando viene la gente de vacaciones, ya has visto todo lo que has hecho. Sí, sí, sí. ¿Dónde ha estado? Si se ha cortado el pelo, si ha estado con este, con el otro, con la otra. Es que eso es un coñazo. Y yo formo parte de eso también. La verdad es que a veces me arrepiento. Eres un hombre pasional, porque me da la sensación. ¿En qué? En la radio, en la vida. En la radio, sí, en la vida también. Por eso digo que es básicamente lo mismo. Trabajando, no. Es decir, a mí ir a trabajar no me genera pasión. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no soy un loco del trabajo. A mí me encanta descansar. Pero para las cosas a las que hay que ponerle pasión, no tengas ninguna duda que se la pongo. Pero te cabreas. Vigo que te cabreas. Sí, claro. Que dices, por favor, callaros de una vez. Es difícil manejar. Indudable. O sea, es que yo creo que al final el que se pone delante de un micro no puede ser un robot. Tiene que ser un tío o una tía que tenga una personalidad. Te guste o no te guste, que tenga una personalidad. Y yo solo... Es que yo soy en antena como soy en la vida. De verdad, ¿eh? No, no, eso me lo dijo Luis García Rey. ¿Ah, sí? Que me dio tu teléfono a él. Ah, vale, vale. Fue él. Le dijo, es igual en la... Y yo, sí, 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 tiene que serlo. La radio es tan transparente. ¿Es más difícil manejar el vestuario del Madrid o el tertulión del partidazo? Nunca he manejado el vestuario del Madrid. Entonces no te puedo decir, pero yo creo que será más fácil el tertulión del partidazo. Pero por poco. Bueno, hombre, sí. El tertulión del partidazo es difícil porque se pisan unos a otros. A mí me molesta mucho que hablen todos a la vez. Y no lo entienden. No tengo manera de que lo entiendan. Y al final voy a tener que tomar alguna decisión y va a ser peor. Así que a ver qué es lo que ocurre. Si te digo, Paco González, ¿tú qué me dices? Que acabo de estar con él hace 10 minutos. He llegado tarde porque me lo he encontrado. He estado hablando. Hemos estado hablando cosas que tenía que... Oye, Paco, hay que arreglar esto, esto, tal, no sé qué. Y me ha liado. Ven un momento, siéntate aquí y tomamos algo. No, no, no puedo. Pero acabo de estar con él. Y en unas palabras más amplias sobre... Ah, te refieres a qué me supone Paco González. Claro, no, no. Yo agradezco el dato porque me parece muy interesante. Vale. Pero voy a imaginarles. ¿Qué le debes a Paco González? Le debo... Es que no hay nadie que hable mal de Paco González. Siempre que hablo... No, no, yo te puedo matar teléfonos de gente que hable mal de Paco González. Sí, pero sí, nos referimos a una etapa en concreto. No, 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 de verdad. Ah, vale. Que sí, sí. O sea, Paco tiene sus cosas también. Lo que pasa es que Paco está escondido detrás de ese... ¿Sabes? Que parece el tío más sensato y más prudente del planeta y nada más lejos de la realidad. O sea, Paco tiene... Lo que pasa es que lo esconde muy bien. ¿Esconde muy bien el qué? Coño, pues que tiene las mismas pedradas que tenemos la mayoría. O sea, ¿sabes? O sea, por ejemplo, una persona que come durante ocho días en el mismo restaurante, en la misma mesa, a mí me genera dudas. Y no será tacaño ya, pues si no sería... No, 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 tacaño no. Todo lo contrario. Pero que vaya a la misma mesa, al mismo restaurante, a la misma hora, durante ocho días seguidos, es una cosa preocupante. ¿Cuánto menos? ¿Cuánto menos? ¿Tienes alguna rareza? A ver, esa es su rareza. Su virtud tremenda es que es el mejor haciendo radio deportiva, para mí, de largo. Y que, evidentemente, yo le debo muchísimo, muchísimo. ¿Y si te digo Luis Enrique? ¿Y si te lo encuentras, no te para, eh? No, no, pero me apetece decirle alguna cosa. Sí, sí, y se le diría, eh. ¿O qué? No, bueno, pues cosas del mundial y tal, que quedaron así un poco mal explicadas, y a lo mejor las entiendes, si se deja que se lo expliquen. Pero es una persona muy peculiar. Muy peculiar. Yo creo que es un tío muy amigo de sus amigos, muy leal. Sí. Creo que es un muy buen entrenador, creo que es un muy buen entrenador, y que está muy bien preparado, pero que tiene un carácter, desde luego, con nosotros, con los medios de comunicación, absolutamente equivocado. Odia a Rodríguez. Sí, por eso, no se puede estar en este ámbito con esa actitud permanente hacia todos. O sea, es... Vamos, yo creo. Él considera que no tiene que hacer absolutamente nada con nadie, ni hablar con nadie, ni... Yo creo que no es necesario. Y seguramente, en algún momento, algún medio de comunicación habrá hecho algo bueno con Luis Enrique. ¿Sabes? Cuando hablas de los líos en el Mundial, entiendo que te refieres a una de las cosas, al tema este del audio... Sí, bueno, sí, claro, a la petición de disculpas y todo eso, y bueno, pues yo creo que quedaron bastante claras las disculpas, con lo cual no había que dudar de ellas. Me han dicho, pregúntale dónde está Juan Antonio Alcalá, yo te lo traslado. Pues está tranquilamente, Juan Antonio Alcalá, es lo único que te puedo decir. Y sobre dónde está, son temas internos de la radio. La han trasladado esa pregunta, yo la hago... No, no, no seas cobarde, si la quieres hacer tú no digas que te la han trasladado. Yo la iba a hacer, pero es que me han dicho, pregúntale. Sí, pues no te dejes dirigir de esa forma. Tú, si el que te la quiera hacer, que nadie me la haga, sin problema, si le contesto sin problema. Ahora te doy el teléfono. Pues dámelo. Vale. Le mandamos un WhatsApp y le ponemos cosas internas. ¿Cosas internas? Efectivamente. Vale. Y el Atlético de Madrid, por preguntarte uno sobre el Atlético de Madrid, pues si no se ha enfadado de la Atleti, ya la se van a enfadar más. ¿El Atlético de Madrid es el único equipo de los grandes que aún no ha resuelto el problema de los ultras? Pues mira, justo hoy he tratado este tema, y creo que es verdad que el Atlético de Madrid tiene que resolver ese problema y yo creo que están buscando las vías de cómo resolverlo de manera definitiva. Y no lo van a tener fácil, pero quiero pensar que la intención la tienen. Quiero pensar que la intención la tienen y que no quieren ningún tipo de colaboración con esta gente. Bueno, si comenzamos hablando hace un ratito de los pecados, termino siempre preguntándote ¿Dónde, cuándo y cómo has sido más feliz? ¿Recuerdas alguna etapa feliz? ¿O más feliz de la media? Fui muy feliz cuando empecé, porque para mí hablar en la radio era la leche. O sea, yo hablaba solo con un radiocasé en mi casa, y de repente empecé a colaborar en un programa de deporte juvenil los fines de semana en una emisora como la SER de Gijón y tal, y yo flipaba que me dejaran hablar, y en esa etapa fui profundamente feliz. Pero he de decir que ahora soy feliz también. Estoy feliz. Sí, sí. ¿Y cuál ha sido el milagro de tu vida? ¿Tienes algún milagro que recuerdes? Es que debería decir mis hijos y tal, pero eso no es milagro, eso es biológico. Es que a mí la gente esta que dice mis hijos y tal, tus hijos, tío, tampoco tiene, o sea, hacer hijos es muy fácil y muy placentero. Los jodidos criarlos, ¿sabes? Pero no tan placentero. Hay gente que se atribuye un mérito con lo de los hijos, tío, ya estás, y hijos, tío, y todo el mundo, casi. También te cayó por lo de los hijos, fuiste a dar resistencia. Sí, porque no supe el curso en el que estaban y tal, y no sé qué. Es que todo el mundo es muy listo, todo el mundo sabe todo. Todavía recibo mensajes. Sí. Todavía recibo mensajes de padres que no saben en qué curso están sus hijos y se sienten muy identificados conmigo. Me cago en la leche, mira. No tengo el móvil ahí, no lo puedo. No, mira, sacamos el móvil, tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí. Te vas a reír. Además, como esto es un falso directo, podemos hacer... No voy a desvelar el nombre, no voy a desvelar el nombre. Dices de hoy, ¿qué te han mandado? Ayer. Ayer te mandaron. Justo ayer. Justo ayer me mandaron este audio que tiene que ver... Ah, es audio, ¿podemos ponerlo? Sí, sí, claro. Pues, voy a tener el micrófono y lo escuchamos. Joder, qué mal rollo. Yo me acabo de acercar al colegio de mis hijos a dejar una mochila para el mío mayor, que se la ha dejado, de la adrenalina, porque es alérgico y tal, para luego cuando vaya a fútbol. Y me han preguntado el curso y no he tenido ni zorra idea de decir el curso del niño. He dicho, primero de la ESO y... Ah, pero me lo he inventado, me parece que me ha inventado la letra. Me siento muy identificado con Juanma Castaño. Ni puta idea del curso que hace mi hijo. Esta es la prueba de que hay una España silenciosa... Me acabo de quedar panchado. Yo no miento en las entrevistas. Hay una España silenciosa. Hay una España silenciosa que ahora, cada vez que no se acuerda del curso de su hijo, se siente identificado conmigo. Hay una España silenciada que no sabe a qué curso van... Saldremos a la calle algún día. He de decir... Este detalle has flipado. No, no, y además me encanta porque te da mucho más dinamísimo la entrevista. He de decir, ya que estamos en el purgatorio y aquí nos abrimos todos, mi padre yo creo que tampoco sabe a qué curso iba. Pero vamos a ver una cosa. Si es que yo tengo un problema... Ya lo he explicado mil veces. O sea, evidentemente... ¿Debería saberlo? Sí. Yo soy un... En esto soy un poco cuñado. ¿Vale? Te llaman mucho cuñado. Yo, como yo hice la EGB y BUP, yo siempre trato con mis hijos de equiparar dónde están ellos a dónde estaba yo, para saber si estudian lo que yo estudiaba. Por ejemplo, a ver qué hacía yo en octavo de EGB. ¿Qué hacía yo en segundo de BUP? Para situarme si mi hijo está trabajando lo que yo trabajaba en segundo de BUP. Entonces, me lío. Me lío con los cursos, pero ahora ya lo tengo claro. Primero y cuarto de la ESO. Cuando vayan cambiando será... Ahora ya no creo que vuelva a la resistencia y que me vuelvan a preguntar el curso de mis hijos. Después se pasa lo contrario, que hay padres muy pendientes de sus hijos. Demasiado. Están ahí, te hace falta... Y los grupos del colegio, de estos, de WhatsApp, tal... Yo no he sido un padre de parque. Ni de grupos de WhatsApp, ni nada de eso. Y soy un buen padre. No eres un padre de parque. No, de estos que van y echan cinco horas en el parque y el niño se tira 200 millones de veces por el tobogán. Hombre, pues no. Eso es absolutamente abusivo. Tirarse durante cinco horas por un tobogán. Yo he ido al parque un poco y luego he ido a otro sitio y a otro sitio y a otro sitio. Es que yo creo que son cosas normales. Yo lo veo normal. Si no, no. Se está meando aquí la gente, pero... No, es bien, parece normal. Yo no veo normal estar cinco horas con un niño en un parque. ¿Entiendes? Yo es que, claro, como no soy padre, no soy de la experiencia, pero... Pues hay padres que a lo mejor están o que consideran que eso es ser buen padre. Pues igual no es ser buen padre. Si tus hijos te dicen que se quieren dedicar al periodismo deportivo, ¿les dices que no? No, yo les digo que se dediquen a algo. Hablando en serio. Yo les digo, hay que ir pensando en hacer algo. Tenéis que pensar, si queréis ser... Lo que quieran, lo que vayan a ser, que tiene que ser por vocación de verdad. Que les guste. Y que piensen que les va a hacer felices, no que les va a hacer ricos. Eso es lo que yo quiero. Que persigan algo que les haga estar felices en el trabajo y en la vida. Es verdad que en el oficio hay muchos hijos de... Pues en el mío yo creo que no, ¿eh? O sea, en mi caso, digo. No, no, digo... Sí, en mi oficio, bueno, claro, pero... En tu caso no, en el mío tampoco, pero digo que hay muchos... Sí, pero luego está la... Luego la antena ya hace su criba, ¿sabes? Ya está, o el periódico, lo que sea. En mi caso, yo creo que no voy a tener ese problema. Bueno, que no es un problema. Que no me van a acusar nunca de que los míos van a estar, porque los míos no van a estar. Por supuesto, por supuesto. En parte, si yo tuviera hijos, si yo los puedo enchufar en mi profesión, yo los enchufaría. El mayor dice que quiere ser empresario. Es una cosa como muy, yo digo, empresario. Y ahora están muy mal vistos en España los empresarios, ¿eh? Sí, claro, pero yo le digo, hombre, si eres Juan Roch o Amancio Ortega, genial. Pero ¿a qué te refieres con empresario? Tener empresas. Vale, vale, perfecto. No es mal plan, ¿eh? Y el pequeño fisioterapeuta. Pues oye, genial. Está bien. Sí, sí. Que sale gente del periodismo. Sí, entonces ya hemos pensado que el mayor monte una empresa de fisioterapia para que trabaje el pequeño. Sí, sí. Y así los niños que se caigan de los toboganes en los parques. Efectivamente. Visto que viene el lado de todo. Efectivamente. Bueno, Juanma, que si tienes algo más que decir antes de la... ¿Sale entera la entrevista? Sí. Incluso el momento del teléfono. No, es que ese es el mejor. ¿Ya calificas de mejor el momento del teléfono? Sí, hombre, claro. En el momento, eso lo he hecho, he tenido un detalle. Sí. Para que parezca tele. Bueno, esto es casi, casi tele. Ah, esto es una cosa... Híbrida. ¿Algún comentario de la entrevista? ¿Ha estado bien? Pues, sí, he estado bien. Sí, sí. ¿Alguna pregunta que crees que me haya faltado? ¿No he bebido agua en toda la entrevista? Hay mucha gente que no bebe apenas agua. Ya, no sé para qué se ponen los vasos y luego no me has dado tiempo a beber agua. Es que yo iba... Tenía sed, pero no veía el momento de beber agua, porque no callabas. Voy a beber ahora. Ahora. Vale, dice un párroco que viene antes de la entrevista. ¿Que viene un párroco? Eso es una coña. Ajá. Juanma Castaño, que quede con Dios. Un placer. Nada. Y gracias por venir al purgatorio. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias.